NUEVOS DRONES QUE PUEDEN VOLAR DE FORMA AUTÓNOMA Y RECORRER LARGAS DISTANCIAS A GRAN VELOCIDAD PARA ENTREGAR PRODUCTOS, ALIMENTOS O SUMINISTROS. ESTOS SON 10 DRONES DE ENTREGA QUE YA VUELAN POR LAS CIUDADES. FLIRTY ES UN SERVICIO COMERCIAL DE ENTREGA CON DRONES QUE SE UTILIZA PARA TRANSPORTAR DIFERENTES PRODUCTOS COMO ALIMENTOS O SUMINISTROS. SU SISTEMA ESTÁ DISEÑADO PARA ENTREGAR PAQUETES DESDE UNA TIENDA HASTA UNA CASA EN MENOS DE 10 MINUTOS. LOS DRONES ESTÁN PREPARADOS PARA VOLAR EN DIFERENTES CONDICIONES CLIMÁTICAS Y HACER ENTREGAS EN LA MAYORÍA DE TIPOS DE CASAS Y YA SE HA PROBADO CON ÉXITO EN EL ESTADO DE NEVADA. FLIGHTREX La compañía FLIGHTREX realiza entregas con dron en domicilios de Carolina del Norte y también en campos de golf. Utiliza drones fabricados por VGI del modelo M600 que vuelan a 70 metros de altura y tienen un alcance superior a 5 kilómetros. Estos drones pueden alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora y llevar una carga de 3 kilos. La compañía también está trabajando para realizar entregas comerciales en Panamá e Islandia y ya ha realizado con éxito miles de vuelos. SIPLINE Es un servicio de entrega urgente de medicamentos y suministros médicos que la compañía comenzó a utilizar en Ruanda en 2016. Los drones se lanzan a 100 kilómetros por hora con una carga de hasta casi 2 kilos y tienen un radio de servicio de 80 kilómetros. En unos 30 minutos entregan el suministro en paracaídas en la zona que se necesite. En los últimos años se ha perfeccionado el proceso para poder realizar cientos de entregas por día desde cada centro de distribución. VEL El fabricante de aeronaves ha desarrollado un nuevo dron autónomo que puede despegar y aterrizar verticalmente. Está diseñado para realizar diferentes tipos de servicios como la entrega de paquetes o el transporte de suministros médicos. Puede alcanzar una velocidad superior de 160 kilómetros por hora y llevar una carga de 30 kilos. Ya se han completado con éxito las pruebas de vuelo y la compañía pretende que comience a realizar entregas en 2020. UPS El nuevo dron de UPS se está utilizando para realizar entregas de muestras médicas en un hospital de Carolina del Norte. Puede transportar una carga superior a 2 kilos hasta una distancia de 20 kilómetros a una velocidad superior a 65 kilómetros por hora. Con este dron se reduce considerablemente el tiempo de entrega y se espera que este servicio también se utilice en otros hospitales de Estados Unidos. DHL La empresa de paquetería ha colaborado con el fabricante alemán Windcopter para desarrollar un nuevo dron autónomo para la entrega de suministros. Está diseñado para transportar una carga de hasta 6 kilos y alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora. Puede completar vuelos de 60 kilómetros de distancia en 40 minutos. Ya se ha utilizado con éxito en lugares como Tanzania para la entrega de medicamentos en zonas remotas. Uber La compañía está realizando pruebas de reparto de comida con drones en la ciudad de San Diego. Se ha asociado con un restaurante de comida rápida a través de su plataforma de reparto a domicilio Uber Eats. Los trabajadores de Uber se encargan de colocar el pedido en el dron y también de recogerlo cuando aterriza para llevarlo al domicilio del cliente. Uber pretende ampliar este servicio a más restaurantes y se plantea asignar zonas para el aterrizaje de los drones. Airbus El nuevo dron de Airbus está diseñado para utilizarse en la entrega de repuestos o suministros en lugares como zonas portuarias. Tiene una capacidad de carga de 4 kilos y puede volar de forma autónoma hasta una distancia de 3 kilómetros. Puede realizar las entregas 6 veces más rápido con otros sistemas y reducir hasta un 90% el coste del servicio. La compañía pretende usar este dron para mejorar el servicio para sus clientes y actualmente ya se está utilizando en Singapur para la entrega de suministros. Amazon La compañía Amazon ha desarrollado un nuevo dron autónomo que reducirá considerablemente el tiempo de entrega de sus productos. El dron cuenta con diversos sensores y está completamente cubierto para aumentar la seguridad. Puede despegar y aterrizar verticalmente y volar de forma estable incluso con viento. Amazon tiene como objetivo que sus drones puedan volar hasta una distancia de 24 kilómetros con paquetes de 2 kilos en menos de 30 minutos. Google Los drones desarrollados por Google para su proyecto llamado Project Wing tienen como objetivo realizar entregas a domicilio reduciendo las emisiones de carbono. Pueden despegar y aterrizar verticalmente y utilizarse para la entrega de alimentos o suministros tanto en ciudades como en zonas rurales. Los drones alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora y pueden volar a 120 metros de altura. Actualmente estos drones ya están en servicio en países como Australia o Finlandia y ya se han realizado miles de envíos con éxito. Gracias por ver el video.